un saludo a la gente buena que sigue cerebro en los deportes y el nuevo general soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube señores seguro que vieron por ahí las declaraciones de Colby Covington afirmando que de no haber sido porque la UFC amenazó a Kamaru Osman con quitarle la faja la pelea la revancha no se hubiera dado que era tanto el desinterés y tanto el poco deseo de enfrentarlo que buscaron todas las excusas posibles y que eso es lo que ha demorado la revancha que finalmente se va a dar el 6 de noviembre en Nueva York que de haber sido por Kamaru y por su manager alias de la CIS pues se hubiera quedado esperando por siempre es cierto esto bueno hay algo que es cierto hay algo que es real en todo esto y es que Kamaru tiene un desdén profundo por Colby Covington profundo 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 yo no voy a decir que lo odia porque es una palabra muy fuerte pero sin duda es una palabra muy cercana a desprecio y desprecio eso sí que hay bastante entre Kamaru Osman y Colby Covington y Kamaru Osman también tiene un punto y el punto es que mientras el periodo en varias ocasiones dos veces con más Vidal y una vez con Gilbert Burns pues este hombre peleó una sola vez nada más en tanto tiempo una sola vez nada más y peleó contra alguien contra quien no debió nunca haber peleado porque vamos a ser sinceros Tyron Wookley cuando ya fue a su encuentro contra Colby Covington ya era un hombre quebrado al menos para las artes marciales mixtas después vimos lo que pasó con Tyron Wookley y Jay Paul y todo esa laraca de la pelea etcétera 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 pero vamos a ser sinceros Tyron Wookley hace rato que la mente y el corazón estaban en otra parte menos que en la UFC y Tyron Wookley fue prácticamente vencido a enfrentarse con Colby Covington ojo no le estoy quitando absolutamente ningún mérito a Colby Covington creo que Colby Covington hoy es el segundo mejor welter de esta empresa pero sin duda Colby pudo haber peleado al menos dos veces más y pudo haber movido la división una pelea contra Gilbert Burns una pelea contra Vicente Luque en fin pudo haber peleado al menos una vez más y esto no pasó y Camaro decía yo estoy trabajando yo estoy peleando y tú que has hecho Camaro quería enfrentar a todo el mundo menos a Colby Covington donde creo yo que no es cierto lo que dice Colby en que la UFC amenazó a Camaro con despojarlo del título yo no creo que la UFC haya llegado a una falta de respeto tal como decirle si no peleas contra Colby vas a ser despojado de la faja no creo aunque lo que ha pasado por ejemplo entre Cedric Gump y Derrick Lewis y Francis Engano y el título interino les da la medida de que la UFC no come cuenta con nadie y que la UFC no cree en campeón que tenga faja campeón que tenga faja tiene que hacer lo que decimos nosotros o no es campeón o le creamos un título interino aunque no haga falta y eso es algo que sin duda tiene que haberse reflejado en Camaro o no yo estoy seguro que si tuvo que haber ocurrido alguna conversación fuerte donde donde le dijeron mira Camaro aquí no hay otra forma que enfrentar a Colby pero dejar claro que Colby está diciendo esto para meterse en la mente de Camaro porque Camaro no es un cobarde Camaro es un hombre que ha demostrado una y otra vez que está una posición tremenda en un nivel de élite ojo el gran rival el gran oponente por el momento el único capaz o no capaz el único que tiene un chance real de vencer hoy por hoy a Camaro Osman es Colby Covington de eso estamos totalmente convencidos pero yo no creo que se llegó al punto ese tan cruel de decirle si no peleas contra Colby te quitamos la faja esa es la diferencia de la UFC y el boxeo esa es una de las grandes diferencias para bien o para mal no estoy diciendo que sea algo bueno o malo pero es una realidad cuántas veces no queremos ver por ejemplo la pelea de Gennady Golovkin y Camaro la tercera no se va a dar no se va a dar porque no hay nadie que los obligue a pelear no hay un denaguay no hay un organismo unitario y así una de las grandes peleas que pudimos haber visto en nuestra generación no se va a dar otro ejemplo la revancha Teófimo López Basil Lomachenko quien no quiere ver la revancha de Teófimo López y Basil Lomachenko no se va a dar no se va a dar sencillamente por la misma razón por la cual no se va a dar Canelo contra Golovkin Canelo desprecia a Golovkin le tiene desdeña a Golovkin por motivos más personales que pugilísticos Teófimo López desdeña a Lomachenko y dice que no tiene nada que buscar ahí que no hay ningún sentido de una revancha aunque todo el mundo piense lo contrario pero quién puede obligar a Teófimo a una revancha contra Lomachenko por mucho que patalee y que era el ucraniano eso no se va a dar y así otra de las grandes peleas de nuestra generación tampoco la vamos a ver eso pasa en el boxeo porque es tierra de nadie es un negocio desorganizado es una tierra que se parte en mil parcelas y en mil haciendas y cada cual tira por su lado eso no es la UFC la UFC es una pirámide de ordeno y mando donde arriba hay un hombre que se llama Denaguay y abajo hay tres lugar tenientes que son los que van haciendo el planeamiento y la coordinación de pelea pelea a pelea los mash makers y estos mash makers han determinado que Kamaru Osman tiene que enfrentar por segunda vez a Colby Covington sin que quede ningún tipo de duda ni pretexto pero fue una conversación fuerte sin duda no creo que llegó al punto que dice Colby pero si fue fuerte y gracias a esa conversación fuerte pues vamos a ver la pelea de Colby Covington y Kamaru Osman porque es la pelea que todo el mundo está pidiendo porque para bien o para mal repito la UFC generalmente le da al fanático la pelea que quiere ver podemos hablar de la paga que no es la correcta podemos hablar que el trato a veces no es el correcto lo que han hecho con Francis realmente es una falta de respeto si se pones a ver pero no cabe duda de que al final el fanático sale complacido porque el fanático espera ciertas peleas y esas ciertas peleas generalmente se entregan por la pantalla de ESPN cuántas peleas en el boxeo aspiramos a ver y no hemos visto y nunca veremos bueno ojalá que alguien hubiera puesto un puñal en el pecho como se dice algunos cuantos campeones por ahí que no quieren pelear a menos no quieren pelear contra los que queremos que quieran pelear pero el boxeo no es la UFC qué te parece lo que dice Colby Covington de que a Kamaru Osman lo amenazaron con quitarle la faja si no lo enfrentaba él será cierto será falso y que es mejor la UFC vuelve a observar dame tu opinión aquí en cerebro unos deportes tu cajita de youtube donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y un like